¡Suscríbete al canal! ¡Abram! ¡Y su rumbo! ¡Deer, limar! ¡En tu corazón! ¡Empa! 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 Yo te doy mi amor y a ti no te importo Nunca tú me quisiste, siempre me engañabas Ahora vienes tú, triste y arrepentida Dices que has cambiado y que no eres la misma Ya no lloraré por ti, traicionera, mentirosa Solo piensas en fiestas y andas solo en cantinas Ya no sufriré, menos por ti, jugadora, borracha Solo piensas en fiestas, anda bestia la mierda Gracias, Eloy Elkin Con el sentimiento original Desde Terná, Perú Leer, limar, es tu corazón Yo te doy mi amor y a ti no te importo Nunca tú me quisiste, siempre me engañabas Ahora vienes tú, triste y arrepentida Dices que has cambiado y que no eres la misma Ya no lloraré por ti, traicionera, mentirosa Solo piensas en fiestas y andas solo en cantinas Ya no sufriré, menos por ti, jugadora, borracha Solo piensas en fiestas y andas, bestia la mierda ¿Sabes, amor? A mí no me gustan las borrachas No te molestas Ya no lloraré por ti, traicionera, mentirosa Solo piensas en fiestas y andas, solo en cantinas Ya no sufriré, menos por ti, jugadora, borracha Solo piensas en fiestas y andas, bestia la mierda Y nos vamos a Perú, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia Vamos gozando, siempre con Derrimar en tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!